Los operativos se realizaron en el sector de la Avenida Idema Sur de la capital de Nariño, atendiendo una acción de tutela interpuesta por los habitantes del sector. De estas visitas tuvimos la posibilidad de efectuar por parte de la Policía Metropolitana el cierre temporal de dos de estos establecimientos. En uno de ellos se encontró a un menor de edad de nacionalidad venezolana y el otro establecimiento fue cerrado por la Policía Metropolitana, temporalmente reitero, por no tener el certificado de uso de suelos expedido por planeación municipal. Esas fueron las determinaciones que adoptó nuestra Policía Nacional y estaremos atentos a que se produzca la asignación en reparto a nuestros inspectores de policía y esperamos desde luego que cumplidos los requisitos y el trámite del debido proceso se puedan sostener estas medidas. El funcionario también se refirió a un parqueadero el cual, y según denuncias de la comunidad, funcionan tres sitios de lenocinio. Bueno, casualmente en el lugar que usted refiere es donde se centraron, se focalizaron los controles por parte de Secretaría de Gobierno. No solamente fue Secretaría de Gobierno y Policía Nacional, también tuvimos el acompañamiento de la Subsecretaría de Salud Pública Municipal, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, de la Dirección Regional de Migración Colombia. Nos acompañó también tránsito, espacio público y otras autoridades. Y una vez determinada esta situación, pues nosotros lo hemos dicho reiteradamente, probar el ejercicio de la prostitución es algo supremamente complejo. En todos los lugares que hemos visitado, nuestras tareas de control se centran en la verificación de documentos y, naturalmente, en evitar que haya presencia de menores en estos lugares, haciendo respetar el marco del Decreto 0188, expedido este año, que refiere la prohibición para que después de las 10 de la noche permanezcan en estos lugares y en el espacio público los menores de edad. Gracias. Gracias.